La tecnología está avanzando de manera rápida sobre todas las industrias, dando paso a lo que se conoce como Revolución 4.0. La inteligencia artificial está liderando este cambio y desde American Robotics estamos acompañando el proceso con nuestros robots UGB Scout. Con inteligencia artificial y capaz de adaptarse a cada industria, entrenando inteligencia y acciones necesarias para cada vertical de negocio. UGB Scout no solo se aplica a funciones de seguridad, sino que con el tiempo será indispensable en todas las áreas de una empresa, detectando riesgos, vulnerabilidades y protegiendo vidas humanas y bienes. Entre algunas capacidades podemos mencionar la de patrullaje autónomo de perímetros, revisando el cerco perimetral y detectando intrusiones dentro del predio. Ayudado además por su cámara térmica de largo alcance, capaz de ver en total oscuridad a más de 1.500 metros. En caso de encontrar intrusos, puede abrirse un canal de audio bidireccional con el personal de monitoreo para disuadir el accionar delictivo. Su sistema de reconocimiento e identificación facial permite identificar personas no autorizadas dentro de un predio y enviar alertas en caso de ser necesario. Además, cuenta con la posibilidad de verificar matrículas, por ejemplo, en playones de estacionamiento y saber si pertenece o no a un vehículo registrado, además de dar aviso al centro de monitoreo si la matrícula se encuentra dentro de alguna lista negra. SCOUT ayuda a supervisores de seguridad e higiene a constatar que los operarios se encuentren con casco, zapatos de seguridad y lentes en cada sección de la planta productiva que así lo requiera. Todos los recorridos y alertas son geoposicionados y quedan registrados por las cámaras en 360 grados, permitiendo una perfecta trazabilidad del robot en todo momento. Su sistema de comunicación militar y encriptado hace que la transmisión sea estable y segura todo el tiempo durante su recorrido. Puede también ser utilizado para funciones de control de stock, pudiendo leer códigos QR, dejando registro del proceso e interactuando con su sistema de gestión. SCOUT es capaz de operar en condiciones extremas y climas adversos, además de transitar por cualquier superficie, gracias a su sistema de orugas. Está comenzando una nueva revolución y American Robotics va a liderar ese cambio.